La gente nunca pudo comprenderme en esta crisis Seguro hay otra, por raper yo mataría Desperto en la materia, nadie puede con mi rima Yo no voy a enseñarte, pero ustedes Junteme a los parientes que no mueren Agradezco día a día, pero igual quieren matarse Entre ellos, ¿quién lo diría? Se podría decir que la cosa está podrida Más podrido que esta mierda, ningún loco encontraría Voy a desear un poco a Dios, aprender una pelita Me molestan estos ruidos, los escucho, yo no me agiré Las calles, calles, confines, paranoia, asesina Calen, perdonen, entretenen, porque lloran en familia Un desperdicio, lo que ves flor de putita Prendo fuego en mil disqueras, si no fueran tan suicidas La empresa música, como una empresa conocida Pero yo no voto ni no para eso, hay otra ortizaje Me muevo siempre solo, por más que veinte me presila No hago esto, si me envuelo, luego si llueve mil rimas La vida es una mierda, pero igual es divertida Si no me río, mejor hora, bienvenidos a Argentina Acá es donde nací, y si me voy algún día No sé dónde es mierda, pero un vuelo agarraría Me importa una mierda lo que piensen, lo que digan Si yo le daría importancia, no lamento, moriría Cada letra que haga dejo mesa, con peso de encima Aguanto lo que sea, hasta si hoy llego mi día Cada letra que haga dejo mesa, con peso de encima Aguanto lo que sea, hasta si hoy llego mi día Fume, 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 fume caído Y no sé cómo me arde a explicar lo que siento Cuando escribo, cuando escucho, cuando vivo Cuando pienso en el rap And the ground shit G2 flow shit So you dick this Dan DL Bitch G2 flow is going downtown Yeah you hoes Listen to this shit right now Porque el disco flow Tiene estilo Mientras cruzan discos de vinilo Pero no voy a cambiar Real shit Pero no fuego un fiel No te voy a disparar Pero no fuego un micro Yo no te voy a matar Soy el mismo chico Chicos vengan para acá Ahora si pregunto G2 flow ¿Dónde estás? Me río de los haters Me río de la vida Más de los problemas Si no estés loco lloraría Porque dios soy tan frío Y ella tan fría Soy el ángel Caído esta chica La defino como a mí No I just don't mountain Cause I'm in the rain Putas infernal Me tratan como al diablo Lo único que escuchan Es un hip hop Pero endemoniado Hago lo que quiero Hago lo que amo Si no estuviera Que aquel bien No me pegaría Un corchazo Por eso agradezco Por eso digo gracias Me despido de esta mierda De este mundo Donde esto All this shit is going down 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 All this shit is going down